El diputado Gerardo Fernández Noroña denunció a través de su cuenta de Twitter que fue agredido por un sujeto en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Tuitó la fotografía de un usuario del aeropuerto al que acusó de haberlo embestido en el filtro de seguridad. Escribió con absoluta impunidad sin que intervinieran los de seguridad privada ni el marino Ricardo Diego Joaquín, una provocación mayúscula. Hijo de Dios, a la que no respondí. Horas más tarde, el propio Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México respondió y publicó el video del filtro de seguridad. En la imagen se ve al diputado Fernández Noroña atendiendo el control de seguridad en la fila de revisión. Se ve que reclama y reclama. Está mucho tiempo. El personal de seguridad le pide abrir su maleta para una revisión. También se ve a una mujer que al parecer lo está acompañando, que reclama al personal. Y varios elementos de seguridad platicaban con el diputado cuando otro usuario, eso es cierto, si usted ve el video, si lo empujan al ver el paso obstruido, movió con el brazo a Fernández Noroña, lo cual provocó que él y su acompañante lo persiguieran. Vea usted las imágenes y de verdad juzgue. Aquí el asunto, digo, muy mal por este hombre que lo empujó, pero este tipo que me embistió con absoluta impunidad. A ver, vea usted el video primero. No exageres, Gerardo, no exageres, no exageres. No exageres, Gerardo, no exageres. Bueno, ahí está el asunto. Pero ahí no se alcanzó a ver el empujón, ¿no? No se alcanzó a ver. No se alcanzó a ver. Fíjate, siempre con sus controversias, este personaje de la política mexicana, dice, lo empujó además a alguien que acusó ser de derecha. Ahí está, ahí está. En ese momento le empujó. Un niño liberal. Pero así como que haya sido una agresión, la respuesta de él fue equivalente. Ahí está. Tampoco es que se haya quedado de manos cruzadas, ¿no? De brazos cruzados. Ahí lo quita, lo quita, como que le dice quítate. Y lo malo, mire, a ver, primero mal por este hombre, ¿no? Hay que ser educados y no estar agrediéndose. Ahora, si el señor se siente ya intocable y no lo puede ni mover, pues está muy complicado. Y después van por él, tanto él como esta mujer que está ahí con él, acompañándolo, a increparlo y a perseguirlo. ¿Qué es lo que quería que hiciera? ¿Que lo detuvieran por la agresión? ¿O qué es lo que quería que hicieran? ¿Que lo regañaran? ¿Una reprimenda? ¿Es usted muy mal portado? ¿Vamos a llevarlo con su mamá que le jale las orejas? ¿No? Que lo castigaran ahí, a lo mejor, en un área especial en el aeropuerto. Que lo pusieran ahí detenido unas horas. ¿Qué exageración, hombre? Sí. Y precisamente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México dio a conocer estas imágenes después del comentario que hizo Fernández Noroña, donde acusaba precisamente esta situación. Que nadie lo defendió. Nadie lo cuidó. Ya me da miedo aquí platicar contigo, Paco, porque luego nos va a matar. Luego nos demandan. Estamos en... Somos diferentes ligas, mi querida Cristal. La verdad es que hay que hablar de cosas que sean inteligentes e interesantes. Pero la verdad, Gerardo, me parece que muy mal este hombre que te haya empujado. Y eso primero te defiendo. Y en segundo lugar, muy mal tu reacción. O sea, pues no estás en una cantina, compadre. Si te empujaron, te dices, oiga, señor, tenga educación. Pero no te vas a perseguirlo y tu acompañante tampoco. La verdad es que muy mal por los dos. Primero tienes razón. Él te empuja, sin duda. Señor, pues hay que tener educación, aunque le caiga usted mal. Ahora, a lo mejor este hombre ya llevaba media hora ahí discutiendo y queriendo increparla. Yo supongo, por lo que he visto en algunos comentarios, que estaba diciendo que él era diputado, que era diputado, que por qué lo revisaban tanto. Pues bueno, igual que cualquiera. Quiso charolear. Exactamente. Ándale, pues ahí están las consecuencias. Bueno, ay Dios. Oye, Paco, vamos a otra información.